No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno I am so high, I can hear ever I am so high, I can hear ever Lo siento, mi vida es lo tuu Sé que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Fue un día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Qué recuerdo es igual O mi vida te va a quedar No, 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 no la, no, 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 ni mider Quiero volver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el don de ir visualizando Deja a la bola como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Error en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno No se habla de Bruno To the waves of the eagles Watches the old fly away Dijo mi pez se moriría Y Bruno El dijo serás panzón y justo así fue El dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible pactado al fin Enlazos con otra Enlazos con otra Que así oír Hey tú ¿En la vida de mi don como uvas va a dar un buen día? ¿En la vida de mi don como uvas va a dar un buen día? Y que así el poder de mi don como uvas va a dar un buen día? Encuentros con los nombres son las luchas y el rey Llegaron, no hablemos de Bruno ¿Por qué hables sobre Bruno? No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno